hola qué tal estamos en un nuevo vídeo de rodrik criptos y nfc y faltan nada más y nada menos que dos días y medio para el lanzamiento de oportunidades este vídeo lo deben estar viendo el viernes bueno ha salido el viernes y el lanzamiento es el día lunes 28 de marzo por fin en este vídeo qué es lo que vamos a hacer les voy a enseñar ya cuál es el proceso de compra para los nuevos yo imagino que muchos ya han comprado antes pero para los que no les voy a enseñar cómo es el proceso y después les voy a contar un poquito sobre el white paper que lanzamos por si le quieren dar una leída este fin de semana y realmente entender el proyecto a tope entonces el día de el día de el mint no si es que ustedes están en la preventa van a tener que acceder a esta página que nosotros vamos a compartir el link hoy pues no van a poder ver el link porque evidentemente queremos que no queremos a nadie tratando de hackear o hacer algo con anticipación entonces vamos a lanzar el link ese mismo día entonces cuando entre en esta página no pondrán con el cual no tendrá que conectar por ejemplo su phantom con la clave de su phantom y se les abrirá esto entonces ya estamos conectados no dice 100 horas para el mint no por eso si bien sale el viernes está siendo grabado un poquito antes el día jueves no sale el precio descontado de la preventa no y sale los que quedan no el equipo no ha mintiado 123 waris ya 123 waris y vamos a meter 125 justo voy a hacer la demostración acá de cómo sería cómo sería mintiar uno no esos 125 se van a repartir entre el equipo cada persona del core team se va a llevar cuatro y algunas personas adicionales que han apoyado al equipo se van a llevar uno o dos no y el resto quedan para el treasury no la billetera del proyecto para poder justamente darle sorteos colaboraciones no por ejemplo tuvimos tuvimos gente que ganó que ganó algunos sorteos donde se llevaron waris no entonces 125 van para el equipo para el treasury para los sorteos colaboraciones marketing todo lo que hagamos en el futuro no entonces nos quedan por mintiar dos no y el proceso es muy sencillo no acá está la billetera a dónde va a ir por ejemplo la billetera a donde va a ir el wari vamos a tenemos un poco solana no tenemos un poco solana deberíamos tener nuestros white list tokens como es ahí y vamos a dar el proceso la red de solana está un poco lenta ya estaba un poco lenta en los últimos días hemos puesto este captcha por seguridad por un tema bots etcétera la red de solana está un poco lenta por no decir bastante lenta de hecho el día de ayer mintí en un proyecto que se llama blocksmith y tuve varias transacciones fallidas antes de poder comprar pero bueno vamos a ver si pasa a la primera no acá dice refrescencia dice please sign minting entonces te abre esta ventanita le das a probar y debería salir ok no debería salir aprobado vamos a ver si es que ese es el caso estamos esperando siempre los nervios ahí de del proceso salió no congratulations mint succeeded entonces acá baja no bajo uno y nosotros pues bueno no van a poder ver pero deberíamos tener uno más en la dietera no vamos a la dietera también con estas velocidades del internet poco se puede hacer tengo 1.5 solanas menos no si vieron se consumió uno de los tokens no se consumió el token no teníamos 10 ahora tenemos 9 de estos tokens no y tenemos acá 116 ya porque 116 porque ya hemos enviado 8 a gente del equipo que fueron parte de las pruebas y bueno los mandamos antes entonces 8 más 116 es 124 y nos queda por mintiar uno para el equipo no entonces luego ya pueden ver que acá están los waris no por ejemplo ese nos ha tocado uno con los rayos que son un rarity súper súper raro y entonces esa va a ser la dinámica para los que estén en la preventa no para los que estén en la preventa ya deberían de haberme mandado su billetera no para nosotros poder mandarle estos white list tokens ese día no esté y cada uno de estos te permite mintiar uno entonces la dinámica que vamos a hacer es la siguiente no vamos a hacer airdrop a los tres mil a las tres mil personas que están en el white list de un toque una vez que mintea no nosotros le vamos a mandar un segundo token para que puedan mintear un segundo waris y eso es bien importante que sepan no queremos hacer el airdrop con anticipación porque queremos evitar que la gente trate de vender o revender o intercambiar estos tokens que muchas veces esta dinámica termina y posiblemente afecta el proyecto entonces esa es la dinámica si se dieron cuenta es súper sencilla no mintiamos pero entramos al website conectamos la billetera apretamos white list salió el captcha no para poner que eso es como anti bots y compramos para la venta pública van a tener lo que es la tarjeta de crédito que ya le hicimos el vídeo pasado hoy no me permitiría hacer la compra con tarjeta de crédito por el hecho de que necesitan el white list toque entonces no se va a poder hacer esto en la en la preventa eso es no esa es la compra súper sencillo y ahora les quiero mostrar el white paper ya quiero no ver el detalle de todas las partes pero escribimos este white paper estamos todavía vamos a hacer algunos ajustes de formato ya pero y si escribimos el white paper hay una introducción de evidentemente porque estamos haciendo lo que estamos haciendo cuál es nuestro objetivo nuestra misión de largo plazo qué es lo que queremos lograr con todo este proyecto no un poco sobre viplap y el equipo que está detrás de todo el proyecto no que viplap es como la marca detrás lo que queremos hacer con viplap en el futuro es que sea como una incubadora de proyectos de cripto obviamente siendo oportunities el primero no después una descripción de cada persona del equipo no un poco qué es lo que han hecho después tenemos ya la información del proyecto nuestra sobre todo la parte más larga no empezamos con el proyecto no son cinco mil waris que han sido hechos por código hemos usado más de 100 atributos el equipo va a estar mintiendo 125 como dije 32 va a ir el equipo y 93 van a ir al treasury para futuras colaboraciones e iniciativas de marketing y la distribución que ya habíamos mencionado después entramos allá a la información del launchpad no qué es lo que va a ofrecer el launchpad los servicios del launchpad cuánto vamos a cobrar no cuánto estamos cobrando no el pricing del launchpad por proyecto sin embargo pueden obtener un gran descuento no vamos a vamos a darle la posibilidad de quemar los waris a la gente no de comprar un wari utilizarlo para mintear y quemarlo no lo cual debería darle un gran valor a los waris no después los servicios para los creadores de artistas no sobre todo una de las diferenciaciones que queremos hacer que es el full en este art representation realmente volvernos representantes de artistas en este espacio no seguimos después con el pricing para esto el programa de embasados que también vamos a tener y finalmente el tema de iniciativas sociales un poquito explicando qué es lo que se va a hacer y los beneficios para holders no beneficios para holders y nuestros pensamientos finales no los planes del futuro y pensamientos finales no entonces los invito a verlo no no sé si este es el más el white paper que esté increíblemente diseñado etcétera pero la verdad es que si a nivel de contenido y lo que hemos escrito realmente dice todo lo que esperamos este realmente creo que les va a dar una muy buena idea de qué es lo que queremos lograr así que los invito a leerlo los invito también a seguirnos en mi instagram en twitter conectarse al disco donde ya estamos llegando a los 5600 yo creo que vamos en ruta a llegar a los 6000 de cara al día del mint no y pues nada estamos muy encaminados este estamos también emocionados un poco nerviosos como 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 cualquier lanzamiento de algo en el que le ha puesto tanto trabajo y esfuerzo pues significa pero lo que sí estamos seguros es de que como lo he mencionado muchas veces realmente lo que estamos haciendo acá es construir una empresa en el mundo cripto no construir una empresa en el mundo cripto así que nada hemos realmente estamos acá para quedarnos estamos ya a puertas o sea tenemos el equipo listo como para contratar y arrancar a acelerar el desarrollo del desarrollo del backend no porque toda la parte del del toda la parte del diseño y hoy lo tenemos también ya hemos empezado a hacer un poco de front de sobre la plataforma pero nos falta un poco el músculo para desarrollar el back que en verdad es evidentemente no voy a ser lo más importante porque todo es importante no si tienes un muy buen back pero una mala experiencia adelante con el front pues igual no funciona no pero pero complementario no nos falta el músculo para acelerar el desarrollo del backend de la plataforma así que espero que les haya gustado el vídeo es cortito es al grano no así se compra que es lo único que necesitan ya para hacer la idea es comprar solana en una plataforma mandarlo a su phantom wallet como está acá y conectarse el día del mint y dar un par de clics es así es sencillo así que espero verlos en esta plataforma el día lunes nos vemos en un próximo vídeo de rodrigo criptos y nfc hasta la próxima y 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